Con el empresario citacuarense Mariano García Velázquez como aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Michoacán, llamó a la población michoacana a recabar las más de 70 mil firmas que le permitirán registrarlo ante el IEM. Hoy es el tiempo de cerrar el paso al influyentismo, a la impunidad, a esa moderna aristocracia, porque nos han devuelto un derecho, el derecho real de votar y ser votados. Con la economía, sustentabilidad y democracia participativa como ejes fundamentales de su proyecto, Frente Cívico presentó también a Fernando Román Díaz como aspirante a la candidatura por la alcaldía de Morelia, así como a Diego Vallejo y Francisco Javier Garduño como aspirantes a las candidaturas de una diputación local por los distritos 10 y 11 respectivamente. Para Cazarte B, Sandra Saenz.